¡A por todas! Super Mario Bros. Wonder es un juego de plataformas 2D muy clásico que hace gala de todo lo que cabría esperar de nuestro fontanero favorito. Fases relativamente cortas conectadas por un mapamundi en las que nuestro objetivo es llegar al banderín de meta, objetos potenciadores con los que adquirir nuevas transformaciones, poderes y algo de salud extra, unos controles perfectos, unas físicas envidiables, muchos saltos, monedas, tuberías por las que colarnos, bloques que podemos destruir, un sistema de vidas tradicional y una buena variedad de enemigos, trampas y obstáculos que intentarán ponernos las cosas difíciles. En definitiva, un Super Mario Bros. de los de toda la vida que nos hace sentir como en casa. Sin embargo, esta vez Nintendo no se ha querido conformar con ofrecernos simplemente una nueva remesa de fases que se dediquen a hacer lo de siempre y han ido mucho más allá para convertir cada etapa en una experiencia completamente única. De hecho, la grandeza de Super Mario Bros. Wonder reside precisamente aquí, en un diseño de niveles que no teme romper las convenciones de la serie de mil formas distintas para bombardearnos con un torrente de ideas alocadas y divertidísimas que no parece tener fin, haciendo de cada pantalla una aventura en sí misma donde nunca sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. No hay dos fases en todo el juego que sean ni parecidas, y siempre están introduciendo nuevas mecánicas o planteamientos que nos hacen cambiar por completo nuestra forma de jugar. Y lo mejor es que todo este popurrí funciona de auténtico lujo, hasta el punto de que no nos hemos encontrado ni un solo nivel en el que no nos lo hayamos pasado en grande o donde las ideas centrales en torno a las cuales gira se hayan quedado a medio gas. Solo por sus increíbles controles y físicas y su delicioso e imaginativo diseño de niveles, ya nos bastaría para considerarlo como uno de los mejores títulos de plataformas que hemos jugado nunca. Pero la cosa va mucho más allá cuando entran en juego las Flores Maravilla, la que es, sin duda, la gran novedad de esta entrega. En cada pantalla hay escondida una de estas flores, y al tocarla siempre ocurre algo que cambia por completo la dinámica de la fase que estemos jugando de formas completamente impredecibles. De este modo, puede ocurrir de todo, desde transformarnos en Goomba para afrontar una ingeniosa sección de sigilo, hasta que las tuberías cobren vida, la perspectiva cambie o una estampida furiosa nos persiga a toda velocidad. Y estos son tan solo los ejemplos más básicos que podemos poner, ya que el título siempre está experimentando y superándose a sí mismo con ideas cada vez más transgresoras, originales, sorprendentes e inesperadas. Otra de las novedades a destacar la tenemos en las insignias, unas medallas especiales que nos podemos equipar para adquirir nuevas habilidades y mejoras pasivas, lo que incluye cosas como nadar más rápido, planear o atraer monedas. Gracias a esto, podremos personalizar ligeramente nuestra experiencia de juego según nuestros gustos y necesidades, pudiendo adaptarnos a las particularidades de cada fase para así hacerlas más fáciles y llevaderas. Sin embargo, en la práctica nos ha dado la impresión de que se trata de un añadido relativamente anecdótico que no termina de explotar todo su potencial, algo que sucede en parte por el hecho de que tan solo podemos equiparnos una sola insignia a la vez, pudiendo cambiarla en el mapa mundi antes de empezar un nivel y tras morir. Al tratarse de un elemento totalmente opcional, las pantallas están diseñadas para que podamos superarlas en insignias, por lo que resulta fácil encontrar una con la que nos sintamos cómodos y pasarnos casi todo el juego con ella. Lo que sí que nos ha gustado bastante son las nuevas transformaciones que se han incluido para Mario y compañía, gracias a la introducción de tres objetos potenciadores inéditos, la elefanzana, la flor burbuja y el champitaladro. No son muchas, pero todas ellas son divertidísimas y las pantallas saben sacarle bastante partido de formas muy ingeniosas, incluyendo pequeños puzles y secretos que solo podremos conseguir usándolas. Por supuesto, otro de los grandes atractivos de esta nueva entrega lo tenemos en el regreso de su modo cooperativo local para hasta cuatro jugadores, pudiendo así disfrutar de toda la aventura junto a nuestros amigos y familiares, algo que, tal y como podréis suponer, multiplica la diversión. Ahora bien, conviene señalar que se han hecho algunos ajustes y ahora no hay colisiones con otros jugadores, algo que creemos que le resta un poco de encanto ya que se minimizan las interacciones con nuestros compañeros, las cuales suelen quedar relegadas a tocar sus fantasmas cuando mueren para resucitarlos a tiempo y no perder ninguna vida. Vidas que, por cierto, son compartidas. Por otra parte, conviene destacar que se ha añadido un modo online un tanto peculiar que no nos ha terminado de convencer. Cuando juguemos en línea, veremos a otros jugadores tanto por el mapa mundi como dentro de los propios niveles de un modo similar a como vemos a los espíritus de otros usuarios en Dark Souls cuando nos cruzamos con ellos. Esto significa que su presencia no tiene ningún impacto en nuestra partida, más allá de darnos la posibilidad de resucitar si morimos, pues nos transformaremos en un espectro y tendremos unos segundos para intentar tocar a otro jugador, volver a la vida y continuar con la fase como si no hubiese pasado nada. Pero no esperéis que activen mecanismos, rompan bloques o derriben plataformas. Adicionalmente, existe la posibilidad de colocar unos carteles que aparecerán en las sesiones de juego de otras personas en los mismos lugares en los que los dejemos. Si ese jugador muere y se transforma en fantasma, podrá resucitar tocando uno de estos paneles, por lo que suele ser una buena idea situarlos en lugares difíciles donde la gente suela morir. Como veis, no se trata de un cooperativo real como el que encontramos en el modo local, y el enfoque que se le ha dado nos parece que adultera la experiencia lo suficiente como para habernos hecho preferir jugar con las funciones online desactivadas para evitarnos ayudas innecesarias de strippers de secretos y posibles distracciones. En otro orden de cosa, nos toca aplaudir con fuerza su precioso apartado gráfico. Los modelados, tanto de los personajes como de los enemigos, son sensacionales. Los escenarios son bonitos y tienen una buena cantidad de detalles sin llegar a estar sobrecargados. La dirección de arte es muy imaginativa y se atreve a hacer un buen número de locuras. La nitidez de la imagen es total, tanto en sobremesa como en portátil. El rendimiento es impecable y las animaciones son una maravilla. El sonido tampoco se queda atrás con una banda sonora muy animada, variada y que se comporta de forma dinámica para cambiar su instrumentación según nuestro estado o lo que suceda durante el nivel. Los efectos, por cierto, nos han parecido incluso mejores que la propia música. Hay infinidad de ellos y tienen un protagonismo gigantesco en el desarrollo de los niveles. Finalmente, en lo que respecta al doblaje, existen unas flores parlantes repartidas por todos los niveles que nos dan pista y hacen comentarios cómicos de viva voz en perfecto español. Y sí, Charles Martinet ha cedido el testigo y ya no interpreta ni a Mario ni a Luigi, aunque su nuevo actor lo hace realmente bien, especialmente a la hora de imitar los gritos y expresiones habituales de ambos hermanos. Eso sí, cuando dicen algunas frases se nota demasiado el cambio y os mentiríamos si os dijésemos que no nos está costando habituarnos a ello. Super Mario Bros. Wonder es, como su propio nombre indica, una auténtica maravilla. Un juego de plataformas divertidísimo que siempre nos tiene con una sonrisa en la boca y que nunca deja de sorprender con sus innumerables ideas, con un diseño de niveles muy creativo e impredecible y con mecánicas y situaciones a las que no les importa lo más mínimo experimentar y romper con los canones de la serie para explorar nuevos territorios. No ha habido ni un solo momento en las cerca de 20 horas que nos ha llevado a completarlo al 100% en el que nos hayamos aburrido y hasta el mismísimo final no ha parado de bombardearnos con nuevas sorpresas inesperadas. Y todo ello acompañado por un control y unas físicas imbatibles. Todavía es demasiado pronto para decir si es el mejor Super Mario Bros. 2D que se ha hecho nunca. Pero lo que sí tenemos muy claro es que no nos lo pasábamos tan bien con uno desde Super Mario World, siendo con mucha diferencia la entrega más fresca, atrevida, transgresora y divertida que se ha hecho desde entonces. Todo un imprescindible. ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal!